Hola a todos, una nueva entrega aquí en TVNCTV, espero poder llenar las expectativas de nuestros directos seguidores, cada uno de ustedes, al tiempo de agradecer sus comentarios y seguimiento a nuestra plataforma y como nos están ayudando a compartir nuestras emisiones, gracias del alma, muchas gracias también a los nuevos seguidores, hemos seguido creciendo, un poco más lento pero seguimos creciendo, hemos variado algunos tópicos para poder tener un mayor contacto con ustedes, más íntegro y estamos haciendo apuntes para que ustedes puedan analizar y seguir investigando, hoy quiero abordar un nuevo tema, el que hemos titulado más allá de Trump, la democracia sufre y que es un enfoque del profesor Astrúbal Aguiar, veamos el informe que nos manda el profesor Aguiar para compartir con cada uno de ustedes, pasado el evento electoral sin saberse quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el momento en que trazo estas líneas quedan como riste, aquí las simplificaciones, vuelvo al artículo de Heiko Jose Max, World and Sonntag del 25 de octubre del 2020, jefe de la diplomacia alemana para ampliar mi reflexión sobre el sufrimiento de la democracia, mira angustiado el panorama divisionista que impera entre los norteamericanos como si fuese cosa propia, no inherente a la crisis de Occidente que viene desde atrás, saber perder y también ganar es la regla que esgrime. Pasado el evento electoral sin saberse quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, al momento en que trazo estas líneas quedan como ristre, aquí sí, las simplificaciones, han privado la miopía de la prensa y en los analistas prefirieron golpearse con los árboles sin mirar al bosque, salvando sensibilidades e intereses que al cabo dañan a la misma democracia por la pérdida de discernimiento. Se dijo hasta la saciedad que Donald Trump fracturó a los estadounidenses. Trataba, sí, de salvar las raíces históricas y culturales que le han dado a la nación su unidad comportándose al efecto de un modo políticamente incorrecto. Hacía bueno el consejo, por cierto, de quienes más le han dado latigazos. En el 2005, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual papa Francisco, aconsejaba a los argentinos lo que el foro de Sao Paulo recomienda a los huérfanos del comunismo en el 1990 y 1991, antes de que variasen el criterio para sostener sus realidades partidaristas y volverse auspiciadores de la disolución social. Un pueblo que no tiene memoria de sus raíces y que vive importando programas de supervivencia, de acción, de crecimiento desde otro lado, está perdiendo uno de los pilares más importantes de su identidad como pueblo, afirmaba. Y es que la corrección política hace relación directa y proporcional justamente con eso, con aceptar sin discutir la validez y límites de la invertebración social, de lo que abandonan el molde de la ciudadanía común en democracia, antes bien, si todo no se discute, no hay democracia. La correlación política extraña en Trump y que probablemente le cueste su permanencia en el poder, exige aceptar como dogma de fe a la religión del siglo XXI, a su inédito sistema binario. De un lado están los enemigos quienes se aferran a las bases culturales de Occidente y sus nociones de democracia y Estado de derecho y del otro la dispersión sujeta por las plataformas sociales y la pachamama. Benedicto XVI también como cardenal con fuerza discursiva esgrimió ante el Senado italiano su lapidaria sentencia Occidente, siente un odio por sí mismo que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico, dijo en su momento, la realidad en suma no es que haya una división provocada por una suerte de Chávez norteamericano en la actual circunstancia de los Estados Unidos, como lo repiten los medios sin acusar u obviando la paridad moral que el canciller europeo Joseph Borrell establece entre victimarios y víctimas en la Venezuela fracturada del presente. Que la dispersión social sea una realidad sobrevenida por la declinación de los estados territoriales a la que se sobrepone paulatinamente un estado global, virtual y totalizante en ciernes que reduce el todo y la misma dispersión a dígitos de internautas atomizados reclamaría, reclamaría como lo pide Max, favorecer la interacción social, es lo que corresponde en una democracia, es tarea no solo de los demócratas sino de la prensa, cosa distinta es la manipulación militante que corroe la media verdad o el engaño que se desplaza como fake news, verbigracia, atribuir al gobernante de USA, ser el factor que ha atomizado al occidente y su país creando escenarios de violencia por su talante camorrero. Lo real, lo verdaderamente real, es que quienes lo confrontan con esos argumentos banales desde los odres del periodismo americano, europeo y global, como endosarle además las culpas del COVID-19 que corresponde a China, agente del riesgo transfronterizo generador de la pandemia y de los daños planetarios que deberían reparar mediante pedido de la ONU, al cabo han enajenado su papel como garantes de la formación de una opinión pública democrática contrastada, sana, imparcial, justa y competitiva que restañe las exclusiones y sostenta las reglas del juego. A la luz de los resultados cuantitativos cerrados de la elección norteamericana, la credibilidad de los medios se hizo caricatura mordaz en dos, pues, la máscara de Joker ha servido a una sola de sus fuentes, lo que es peor, ayudó a fortalecer la lógica nazista del amigo-enemigo. Yo he sido y soy parte de la prensa desde los 13, 14 años. Debo decir que en ese tránsito epocal, una mayoría de los medios ha actuado como sicarios de nuestra propia muerte. Se dejaron provocar por los ataques verbales que se infería a los medios desde la Casa Blanca, anulando los beneficiosos de la acritud dentro del debate democrático y plural. La prensa norteamericana asesinó a la prensa universal, nos llevó al infierno de la prensa y mató el cuarto poder a nivel mundial, violando incluso enmiendas que protegen en Estados Unidos la libertad de expresión y la libertad de culto. Como parte del eutidemo platónico que son y somos los periodistas y quienes opinamos pudo la prensa usar de la expresión dura y tal vez injusta para generar momentos de diálogo en sede de la opinión impulsando a la democracia fortaleciéndola la destruyeron o no es acaso esa la regla que defendemos frente a los actores políticos cuando a propósito de cuestiones de interés público les lapidamos sin contemplación el periodista debe ser un ente moderador y no lo está haciendo ahora a diferencia de quienes hacen parte del grupo de Puebla Trump incluso siendo empresario no se ocupó de comprar a editores y periodistas o a emisoras en pública moneda para ponerlos a su servicio con dinero del narcotráfico o de la corrupción China parece haber ganado esta primera guerra global tras ella medra el verdadero muro del siglo XXI no solo Trump sino Joe Biden en lo sucesivo podrán ingresar a las alcabalas de censura de las plataformas digitales como Twitter Instagram Facebook YouTube y evitarán unos puntapiés con el trasero según sean o no conformes sus pichos con el dogma canónico digital mientras no desafíen al ecosistema disolvente de lo social y vocación totalitaria andamos mal andamos muy mal como medio informativo ojalá irrumbemos el camino gracias gracias mil por escucharnos y darnos su tiempo será pues hasta nuestra próxima entrega por favor compartan este video con sus amistades y familiares también no se olviden de darle a seguir a la campanita para notificarles nuevos cambios desde YouTube Dios con todos hasta entonces que no se olviden ¡Gracias!